...que hacía milagro, que en el río juntaba barritos y hacía pajaritos, que luego les daba vida y se transformaba en ave de verdad. Pero hay varios que hablan donde él, siendo un niño, a él se le ayudó, atención con lo que voy a decir, a controlar los inmensos poderes que conllevaba siendo un avatar. Porque eso es lo que es, es un avatar, es una representación física humana del poder divino, en este caso un hijo de Dios directo. ¿Ok? Es un avatar. Y ahí conviene la teoría de que él, para poder arreglarle ese ímpito juvenil que tenía y que mal utilizaba sus poderes, es que se le llevó a la India, o como los monomones, que fue a Sudamérica, y donde aprendió a templar su mente, su cuerpo... A controlarse. ...y a controlarse. Porque él hizo cosas como lo siguiente, la venganza en sus primeros pasos, con la inocencia de un niño que no sabe bien medir sus fuerzas, en este caso sus poderes, Jesús hizo cosas como estas, según los evangelios apócrifos. ¡Ay, qué bien! Esto es, según Santo Tomás, que libro que no está reconocido por la Biblia. Mira. Jesús iba atravesando la aldea, y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda. Y Jesús, irritado, le gritó. No continuarás tu camino. Y acto seguido el muchacho cayó muerto. Y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron, ¿De dónde viene este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a buscar a José, y se quejaron ante él, diciendo, Con un hijo semejante no puedes habitar con nosotros en la misma aldea. Tienes que enseñarle a bendecir, y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. ¡Porque mata a nuestros hijos! De hecho, los historiadores hablan, un cortito nomás, de que en varias ocasiones, José, digamos, y su familia, estoy mencionando al padre de familia, se tuvieron que cambiar varias veces de barrio, por así decirlo. Porque Jesús se lo andaba con Doris. Parece. Porque la Biblia simplemente, dentro de la historia, no estoy hablando de la Biblia, eso no está en la Biblia, está dentro de la historia. Se habla de un carpintero José, que dicen que puede ser él, no está tan claro, no se habla de su familia, porque se habla solamente de los caesas familia y los primogénitos que ocupaban la perdón. Los cargos de los papás, se dicen que tuvo que cambiarse muchas veces porque su hijo tenía problemas. Hubo un tiempo que hubo que controlar a Jesús y explicarle que él tenía poderes. O sea, era un niño vitalín, pero sin vitalín. Igual es como lógico, porque el niñito no tenía por qué tener la concesión y la madurez de cómo manejar este poder. Y ahí está la gracia, porque él comienza la elección, la iniciación de Jesús. Y ahí está la lógica, si se quiere, por qué existen los evangelios apócrifos. Porque claramente no te cuadra el personaje de un Jesús rebelde, de un Jesús que puede matar incluso. Porque claro, al final de sus horas, Jesús tiene una revelación y de alguna manera tiene un diálogo con Dios. Pero los católicos, cuando seguimos eso, que está en el Evangelio, bueno, nos hace sentido, pero en sus últimas horas. Acá tiene una lógica. Es alguien que estaba aprendiendo todo el tiempo. ¿Cuál es el sentido de los evangelios apócrifos y por qué quedan de lado? Bueno, porque finalmente no te cuadra con la figura que se intenta mostrar. No cuadra con la perfección, porque de hecho se empareja con la parte más humana de Jesús. Porque Jesús Cristo, ahí hay un binomio, que hay un ser humano y hay una criatura divina. Entonces son dos cosas conviviendo. Y una que a ratos duda de la otra. Como un Jesús que dice, porque me he abandonado. O por un Jesús que dice así como, por qué he de sufrir, por qué he de tomar tu cáliz. No puede ser de otra manera. Exagerado es Jesucristo súper estrella. Exagerado, obviamente. Pero esos textos sí están. Entonces, digamos, él vive en una dicotomía. Pero ojo, no todo es malo. Es como las campañas políticas, Gonzalo, ¿no es cierto? Hay que mostrar algunas cosas de los personajes. Pero no todo es malo, porque así como a veces consiguió un niñito del barrio y lo empujaba. Y él se enchuchaba y dice, bueno, no seguirás tu camino. Qué buena palabra igual. No seguirás tu camino. Y pitiadísimo, forever. Hubo otros que, como él era un niño problema, al parecer, que generalmente es de lo que se ocupa. Hablaba aquí el acuáfrico. Porque obviamente, tenía mucho poder este muchacho. A veces hacía cosas sin querer. Y en general todos le echaban la culpa por algo. Así como, ¡ay, fue Jesús! Así como, ¡ay, subió la madre y hay más pescado! ¡Ay, fue Jesús! Y de repente, ¡wea, está lloviendo hace 10 días! ¡Jesús! Bueno, así como... Niño problema. Niño problema. Niño problema. Y era el padre. Niño problema, Jesús. Y fíjense que él algún día, un poco más crecido, como niño problema, al parecer, como así lo designan los evangelios apócrifos... Niño Jesús. Exacto. Comenzó a tratar de solucionar una acusación en falso que le hicieron. Y la solucionó ahí mismo. Mira, este fue el problema, esta fue la solución. Evangelio apócrifo, esta vez de Santo Tomás. No reconocido este pasaje por la Biblia oficial. Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa. Y uno de los niños que jugaban con él cayó desde lo alto y murió. Y al ver lo ocurrido, los demás niños huyeron y Jesús se quedó solo. Y llegando allí, los padres del niño muerto abusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes. Saltó Jesús desde la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto. Y dando una gran voz le dijo, Zenón, porque tal era el nombre del niño. Levántate y di. ¿He sido yo quien te ha hecho caer? No, señor. Tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los que estaban presentes se quedaron estumefactos. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús. Bueno, pasaron cosas como eso, ¿te das cuenta? Pero en realidad viene un niño y le dice, ya me está echando culpa de abajo, levántate. Pero mira, ahí habla. Ya dile, ¿quién te espojo vos? ¿Fui yo? No. Pero le dio vida. Y yo, no, pero ya, pero dile la verdad. Pero es que a mí me gustan. 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 Sí, pero me parece que tiene mucho más realismo eso de decir que ya no lo hizo porque vive, porque quiero que viva, así que la bota, no. De vuelta, que yo no fui el que te viva. Yo creo que sea menos verdadero que no, porque está en la vida. Yo creo que sea súper real, de verdad, güey. Sí, yo igual. ¿Qué hizo explicar la situación? Además, eso forma parte como con leino. Es bonito, ¿eh? ¿Usted es un niño de qué quiere? Otra vez me no se le vuelve a mí. Anda, dice que yo no fui. ¿Qué quiere? Fue gato, mierda, hijo. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús desaparecido? Treinta años, por lo menos. Un poco menos, quizás, algunos dicen, pero digamos que treinta años. Y obviamente, o sea, no, son los treinta, perdón, de hecho son treinta, y los que no están incluidos. ¿Y qué para dónde? ¿Dónde, dieciocho, treinta años? Tienen algunos, en la India u otro, los evangelios apócrifos se hacen cargo de otros tantos. Sí, no, esto te refiero. Yo te diría, exacto, yo te diría que los evangelios apócrifos se hacen cargo de hasta como los doce años, de ahí tampoco pescan más. No se sabe. Claramente, los doce años, hasta los treinta, de Jesús no se supo, porque no hubo testigo donde fue. ¿Y de los dieciocho a los veinticinco? No, 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 no hay, no hay. De hecho, yo creo que hablan porque fue... ¿Y no hizo un milagro en este año? Es que dicen que se fue, y al parecer fue a... fue a entender. Era alguien con un poder inmerso, y lo llevaron, y lo llevaron... Lo llevaron a una tierra donde la gente hacía cosas similares, y que podía ayudarle a controlar ese tremendo poder. Pero atención, quiero regalarles, quiero regularles, es gente como la que encuentra la vida, desde el año treinta. Tiene que creerle a rajatabla lo que dice Juan, lo que dice Mateo, lo que dice Marco, y lo que dice Lucas. ¿Por qué? Claro, y además que algunos veis, yo estaba mejor informado, porque otros obviamente lo miraban con su tal objetividad. Quiero compartir con ustedes... Jesús, le estamos viendo. No todos tienen... Jesús, tenemos una fiesta. No, tenemos una fiesta, trae el vino. Tenemos un par de evangelios apócrifos que quisiera compartir con ustedes. Esto es una pseudografía, de hecho. Esto no está reconocido como tal, porque hay duda. Pero sería haber escrito por Mateo. A ver. Lo llevaron a Jesús a un maestro, para que lo instruyese en la ciencia humana. Y el maestro comenzó a instruirlo con un tono imperioso, ordenándole, di alfa, quiere decir, ¿qué es lo primero? Jesús le contestó, dime primero a qué es Beth. ¿Cómo se dice Beth? Muy bien. Y te diré que es alfa, le dice Jesús. O sea, yo te digo a qué es alfa, si tú me dices que es Beth. Y el maestro irritado pegó a Jesús y apenas lo hubo tocado, este otro murió. Exacto. Por haberle pegado, en vez de el maestro haber aprendido de alguien superior, pero que él lo trataba como un alumno, él le respondió bien. ¿Se le pasaba la mano a Jesús? Pero, ¿sabes qué? A veces es culpa de él. Se le mató a Jesús. Pero, ojo, ojo, ojo. Fíjate que cuando... Quería la mano asesina. Cuando a Jesús está en los leprosos... Mano negra. Vamos a ir al orden acá. Cuando a Jesús está en los leprosos, fíjate qué le iba pasando y él de repente dijo, ¿quién me tocó? Porque alguien se curó. A veces solo por tocarlo... ¿Qué es este dedo? Según la intención, le ocurría algo a esa persona. Y a veces no es que él deseara algo mal. Alguien le pegaba así y solo se moría porque él funcionaba como un espejo. Así como un leproso sin ninguna intención, el tumulto lo tocó y se curó, él preguntó, ¿quién me tocó? Porque se sintió esa energía que se salía. Ok, entonces, muy cortito, le tengo una fotografía más y una cosa que creo que me quería decir mi amigo Juan José. Evangelio Tomás. La siguiente. Por favor, Felipe, hágame los dos. A ver. Cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo y una mano en el lugar de una mano y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Evangelio de Tomás 22. A ver, espérate, me puedo regresar un segundo nomás. Eso, aquí por favor, si es posible porque necesito explicar una cosita. Eso que parece tan sencillo es de una magnitud maravillosa. De hecho, Marrit, que es un pintor surrealista. ¿Tenés? Exacto. Hizo una vez... Tiene un lápiz, por favor. Pequeño talento. Yo no puedo dibujar. Hizo una pipa, humiando, y debajo de la pipa, un famoso cuadro, se dice, esto no es una pipa. Y tiene toda la razón. Porque lo que te quiere decir es respecto a lo frugal de la imagen, que a veces cumple una función, pero es muy humilde, respecto a que esto no puede reemplazar el objeto real. Hemos llegado a entendernos tanto atrás de la imagen, que confundimos las representaciones de las cosas por las cosas. Y lo que dice Jesús, cuando aprendamos a distinguir a un hombre, sin verlo como masculino, ni a mujer como femenino, sino como iguales, y por lo tanto, ver una mano, y ver una mano, y ver una imagen, y saber que es una imagen, entrar en los reinos y en los cielos. Eso, amigos míos, es lo que en budismo y en religión moderna se llamaría vivir en el aquí y ahora, y ver las cosas tal cual son. Qué pena que no se vivió ese texto, porque es perfecto y maravilloso. Pero, sin embargo, está en los evangelios apócrifos y en la pseudografía. Hasta que se vaya, yo quiero decir que uno de los últimos apócrifos encontrados fue en 1970, en Egipto, y es el de Judas. Ojo, que en base a National Geographic, está, se hizo con Carropono XIV, es en el año 200 d.C., y dice que Judas no lo traicionó. De hecho, dice, fehacientemente en el texto, que Cristo lo eligió a él, específicamente, para que él tomara el papel y se sacrificase. Le dijo, por favor, tú tienes la voluntad de poder sacrificarte y hacer este momento en el cual tú me apuntes. Él estuvo muy complicado, cuenta la historia, y al final accede y le dice, por ti, yo hago lo que tú necesites. Así que Judas no es el que ustedes realmente piensen. De hecho, para los que quieran buscar, y muy bien lo que acaba de decir, el extracto exacto, es, tal como le dijo Magritte, es, es cine para un pipi. Esto no es una pipa, como se puede ver en un museo muy famoso, allá en Europa. Amigos míos, espero haberle ayudado. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!